All right, guys. Welcome, todos chicos y chicas, a la sesión de inglés. ¿Cómo están? My name is Manuel Fonseca. Mi nombre es Manuel Fonseca, chicos. And I'm going to let you know, les voy a mostrar la información sobre el programa de inglés, ¿ok? Recuerden que, ah, bueno, los invito a todos que nos sigan en las redes sociales como English Habits, ¿cierto? Aquí en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, ¿no? Donde están las explicaciones. Recuerden que aquí aprendemos inglés en tres sencillos pasos, muy fáciles, ¿no? El primero es unirse a nuestras comunidades de Telegram o WhatsApp. Ya somos más o menos 700 personas. También en YouTube, ¿listos? Chicos y chicas. Para que se unan entonces a nuestra comunidad, ¿vale? Luego puedan aprender, el segundo paso es que puedan aprender a saber las explicaciones del canal de YouTube que tenemos. Y que practiquemos, ¿no? Con estas sesiones en vivo. Por el momento las sesiones en vivo van a iniciar, más adelante les van a iniciar cuando comience el programa de formación pre-A1 desde ceros. Bueno, las clases se van a dividir los martes y jueves, ¿ok? Los martes veremos las temáticas de Grammar and Vocabulary. Veremos gramática y vocabulario. Y los jueves veremos Listening and Speaking, ¿no? Va a ser clases orientadas a trabajar la habilidad del escucha y del habla. ¿Bien? Also, my friends, también, chicos y chicas, I'm going to give you options. No hay bad opciones, ¿no? Para que puedan inscribirse a los niveles certificables del SENA. Eso es totalmente gratuito. Y puedo compartirles esa información para que ustedes, efectivamente, también se puedan certificar su nivel de inglés. ¿Listo? Bien. Y, bueno, recuerden que acá tenemos dos programas de formación. El programa de formación gratuito, pre-A1, que va a empezar el día 27 de julio, ¿ok? Más o menos en una semana para que empecemos desde cero otra vez todo el programa. ¿Listo? Y este es el otro programa, pero este sí es pago, que es desarrollo de hábitos efectivos y habla inglés con fluidez en tan solo 60 días. ¿Listo? Este es el otro programa de formación que tenemos y que por el momento ya se está llevando a cabo. Eventualmente ya abriremos fechas para este nivel. ¿Listo? Para que lo sepan. Today, my friends, hoy y el día de hoy, chicos y chicas, we're going to see, vamos a ver a really important topic, un tema muy importante. That is this one, que es este de aquí, que es time management, ¿verdad? Técnicas para administrar mejor el tiempo. ¿Listo? Y como, bueno, en pocas palabras, es como sacar tiempo para estudiar, ¿no? Why is this class for this? ¿Para qué es esta clase o por qué es esta clase? Fácil, chicos y chicas. No sé, ¿ustedes alguna vez no han escuchado que no tienen tiempo para poder estudiar? ¿O no les queda tiempo para estudiar inglés? ¿Les ha pasado? ¿Lo han sentido alguna vez, chicos, chicas? So, these tools I'm going to give you here. Estas herramientas que les voy a dar aquí. Again, no solo. ¿Listo? No solo. Oh, está compartiendo pantalla, Enrique. Oh, my gosh. ¿Listo? ¡Pante, Enrique! ¿Listo? No solo, my friends. No solo. Wait, give me a second. Listo, listo, listo. Perfect. ¿Listo? Eso que les voy a compartir aquí, chicos, no solo les sirve o no solo les funciona para, bueno, aprender inglés, estudiar inglés, ¿no? Sino que también les va a servir eventualmente por other skills para otras habilidades que quieran aplicar, ¿no? Para estudiar cualquier tipo de habilidades que quieran aprender, ¿no? Música, danzas, cualquier objetivo que ustedes tengan, si lo organizan, con una de las estrategias que les voy a dar en esta sesión, no van a tener excusa. Podrán hacer cualquier cosa que se propongan, ¿de acuerdo? Clemencia, buenas noches. ¿Ok? Perfect, guys. Entonces, vamos a iniciar aquí con esta temática que es la importancia del manejo del tiempo, ¿listo? Para estudiantes de inglés, of course, porque lo estamos enfocando en inglés, ¿listo? Enrique, ¿me puedes ayudar a leer esta información que aparece aquí, por favor? El manejo efectivo del tiempo es esencial para los estudiantes de inglés, ya que les permite optimizar su aprendizaje y maximizar su progreso. En esta presentación exploraremos los beneficios de una buena gestión del tiempo. Ejemplos de malas gestiones y estrategias prácticas para mejorarlo. Perfecto, exactamente. Eso es lo que haremos en esta sesión, ¿listo? Bien. So, look here, guys. Vean aquí. Estos son algunos de los beneficios que trae consigo el manejo del tiempo, ¿listo? Ahorita vamos a ver en qué consiste, algunas herramientas, ¿listo? Que les van a ser bastante útiles. Entonces, vean acá. Uno de esos beneficios es maximizar el tiempo de estudio efectivo, ¿listo? Lo estamos enfocando, obviamente, a estudiar, ¿no? Maximiza el tiempo de estudio efectivo, ¿listo? Permite la organización de tareas y proyectos, ¿ok? Reduce el estrés y aumenta la productividad. Eso es muy bueno, ¿listo? Porque cuando usted se enfoca a hacer una sola tarea, la logra o la realiza con mayor concentración, mucho más cómodo, ¿listo? Y facilita el equilibrio entre el estudio y otras actividades. Eso es súper importante y es bastante útil, chicos y chicas, para ustedes, ¿listo? Ya que, digamos, si usted mismo crea un ambiente, una atmósfera, ¿listo? En la cual pueda sentirse cómodo al estudiar, ¿cierto? Maximice su tiempo. Que no es que usted extienda el tiempo, ¿no? Simplemente aprovecha mejor su tiempo, ¿listo? Y que le permite, sobre todo, organizar y cumplir las tareas que se propongan en ese tiempo. No hay nada mejor que eso, my friends. Eso es lo mejor que existe, ¿ok? Y ahí es donde usted alcanza la famosa productividad, ¿listo? Ahí es donde usted alcanza a ser productivo, ¿ok? Que es lo siguiente. Bueno, les voy a hacer una pregunta, chicos. ¿Cuántas horas al día tenemos todos en el mundo, en la vida? ¿Cuántas horas tenemos al día? 24. 24, 24, exacto. Ahora, ¿por qué hay personas que logran más cosas que otras si tenemos la misma cantidad de tiempo? Es cierto, pues yo me imagino que es por lo que se quieren desempeñar y salir adelante. O sea, es como si fuera un propósito de vida. Pues cada quien logra lo que se propone y cada quien saca su disponibilidad de tiempo para las cosas que le interesan o le llaman la atención. Excelente, es una excelente respuesta, por supuesto que sí. Entonces, la diferencia entre una persona con, digamos, más logros o mayor desarrollo que otra no es más que una persona priorizó su tiempo en una cosa y la otra no lo priorizó, ¿de acuerdo? Todo se demora ni los 24 horas, ¿listo? O sea, el presidente de este país tiene las mismas 24 horas que usted y yo, ¿sí? Las mismas 24 horas. Él hace unas actividades que lo hacen presidente. Usted hace otras actividades que lo hacen, lo que usted sea. En mi caso, yo hago, en mis 24 horas, yo hago actividades que me convierten en docente, por ejemplo. Y así cada uno de ustedes en su profesión. Pero aparte de eso, tenemos más tiempo que podemos optimizar en otras áreas de nuestras vidas en las que nos queremos enfocar. Y como lo dijiste tú, Nader, que están alineados a nuestro propósito, con lo que cada uno de nosotros desea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver estas herramientas, ¿ok? Bueno, pero acá hay unos ejemplos de una mala gestión de tiempo. ¿Me ayudas a leerlas, por favor, Nader? ¿Listo? ¿Estás ahí, no? No puedo. Entonces, por ejemplo, la procrastinación. Que, en pocas palabras, es dejar todo para último momento. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Dejamos todo para último momento? ¿Sí? Estudiar sin planificación. Saltar de una tarea a otra sin enfoque, claro. Y falta de priorización, que es no distinguir entre unas tareas urgentes e importantes. Les voy a dar unas herramientas que son súper buenas, sobre todo para este último punto. ¿Listo? ¿Cómo creen que uno procrastina, chicos? ¿De qué manera ustedes procrastinan generalmente si ustedes time o que posponen las cosas? ¿Cuál es la manera más común de procrastinar, guys? ¿Enhería alguna idea? Social media, ¿verdad? Es uno de los ejemplos, ¿no? Más comunes. Las redes sociales. ¿No les ha pasado que ustedes a veces ingresan, no sé, a WhatsApp o TikTok o Facebook, whatever, ¿no? Cualquiera de esas aplicaciones. Y en menos de nada pasa una hora, dos horas. Bueno, ahí está procrastinando. Esto inconscientemente uno está procrastinando. Está recibiendo mucha gratificación instantánea a través de los videos que uno ve. ¿Bien? Eso sucede muchas veces. ¿Bien? Y esa es una de las formas más comunes de procrastinación, ¿no? Otra es como conscious procrastination. Otra es una procrastinación consciente, que es cuando usted sabe que tiene que hacer algo, le da pereza hacerlo y simplemente lo deja a un lado. ¿Sí? Es muy común. Sobre todo cuando es una tarea muy compleja. Y usted no tiene como un orden correcto para poderla realizar. Bien. Estudio sin planificar o cualquier actividad sin planificar es muy complejo de iniciar. ¿Listo? Usted, por ejemplo, digamos, quiere arreglar una mesa, por ejemplo, pero no tiene los materiales o no sabe cómo iniciar o no sabe cuáles son las herramientas que necesita, ¿cierto? Y por lo tanto, por lo tanto, si usted no planifica cómo armar esa mesa, cómo alistar las herramientas, saber qué debe colocar primero, etcétera, etcétera. Si usted no planea qué es lo que debe hacer, believe me, good, beautiful, créame. Va a ser difícil y usted va a tender a procrastinar. ¿Listo? O va a gestionar mal su tiempo. Ese es el último resultado. ¿Listo? Y la falta de priorización sin un enfoque... Ah, qué pena. Y la falta de priorización es no distinguir de una tarea urgente e importante. Ahorita les voy a mostrar un cuadro que aclara mucho más este concepto. ¿Listo? Y que espero que lo puedan aplicar más adelante en su vida. Ahorita yo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo yo aplico esto que les enseño en mi vida. Porque, I mean, I try to be coherent, ¿no? Yo trato de ser bastante coherente con lo que les enseño, ¿no? Yo les enseño inglés, ¿qué cosa es? ¿Qué es inglés, no? Porque yo hablo en inglés. Y si les estoy enseñando a ustedes de hábitos, es porque yo tengo esos hábitos. ¿Bien? O sea, hablo desde la coherencia. Bien. Pero entonces ya vamos a ir al punto, ¿ok? Vamos a ver estrategias para el manejo del tiempo. ¿Listo? A ver, Jamie, ¿me ayudas a leer esto, por favor? Hola, buenas noches, Jamie. Establecer metas y plazos realistas. Crear un horario de estudio. Adherirse a él. Priorizar tareas según su importancia y urgencia. Evitar distracciones como redes sociales o dispositivos móviles. Perfecto. Thank you so much. Muy bien, gracias. Listo, chicos. Entonces, aquí vamos a tocar algunos puntos y seguiremos desarrollando con otras estrategias que tengo aquí. ¿Listo? Entonces, establecer metas y plazos realistas. Again, for example, por ejemplo, digamos, cuando iniciamos las clases gratuitas de inglés nuevamente, voy a dejarles algunas actividades, ¿ok? Y eventualmente, pues, ustedes tienen que organizarse para ver las sesiones y para hacer las actividades. Entonces, you must create certain... Tienen que crear una meta realista, en el caso de inglés. Por ejemplo, si usted no sabe mucho de inglés, sabe muy poco, no sabe nada, ¿sí? Uno puede aprender a hablar inglés en un mes o dos meses. Tienen que establecer metas realistas. Por ejemplo, acabar el nivel, el programa gratuito de inglés básico, ¿cierto? Después, avanzar a un nivel intermedio. Y finalmente, ir a un nivel avanzado, ¿ok? Esas metas tienen unos plazos realistas. Por ejemplo, no sé, dos, tres meses siendo básico, ¿cierto? Más o menos unos dos o tres meses más siendo intermedio. Y así sucesivamente hasta llegar a nivel avanzado. Entonces, eso es una manera más realista, ¿listo? Más realista. Y usted está estableciendo metas sobre un objetivo que usted desea realizar. Obviamente, lo enfoco en inglés porque estamos aprendiendo inglés, ¿sí? Pero aplica para cualquier otro caso. Es como proponerse una meta a corto y largo plazo. Exactamente. Pero usted tiene que dimensionar la... Tiene que dimensionar qué tanto trabajo depende de esa meta que usted se está proponiendo, ¿no? Hablar inglés en este caso. En most of the cases, en la mayoría de los casos, o people that have met, si las personas que he conocido, friends, teachers, bilingual people, ¿no? Personas de... O sea, amigos, profesores. Personas que son bilingües les ha tomado de uno a dos años, ¿sí? Para tener un inglés nivel B2, o es fluido, conversacional, que se pueden desarrollar en cualquier ambiente, ¿sí? Pero ya eso se ha avanzado. Hay personas que le toman menos. Hay personas que les toman menos. Hay personas que les toman mucho más. Pero eso depende de... ¿Listo? Bien. Crear un horario de estudio y adherirse a él. Hay una técnica muy buena que les voy a explicar el día de hoy para utilizar sobre todo para este punto. Esto lo tocaremos más adelante. Realizar tareas según su importancia y urgencia. Como lo comenté hace un instante, ya les muestro una herramienta. Y evitar distracciones como redes sociales o dispositivos móviles. Bueno. No matter the matter when I excel, no importa el asunto en el cual usted quiera tener éxito, usted debe enfocarse claramente, ¿cierto? Y para ello tiene que evitar distracciones. A ver, les pregunto. ¿Qué distracciones pueden tener en este momento que están teniendo esta sesión? Les pregunto. ¿Qué distracciones pueden tener en este momento? La señora con la cámara prendida. Puede ser. Puede ser, sí. Puede ser, sí. Muy bien. Esto sería una distracción. ¿Qué otro? ¿Qué otro tipo de distracción? ¿Qué otro tipo de distracción? ¿Qué otro, chicos? ¿Qué otro, chicos? ¿Qué vas a decir algo, Jemi? ¿Qué vas a decir algo, Jemi? Y el ruido del ambiente donde ustedes también afectan? Muy bien, perfecto. Muy bien, perfecto. El ruido del ambiente, lo que acababa de escribir Soraya en el chat, sí, que la familia esté hablando. Por ejemplo, you must set up a space. Usted debe tener, o por lo menos debe garantizar que un pequeño espacio para poder tener las sesiones de cualquier, de inglés en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted no se enfoca, no tiene un espacio, un ambiente que lo ayude, ¿cierto? Se va a distraer. Si su mamá lo ve en la sala teniendo clase, ella cree que lo está jugando, ¿cierto? Y le va a empezar a decir que haga él, que hay cosas, no sé qué. O lo van a empezar a distraer. Y usted simplemente no va a prestar atención. Así no va a aprender en ningún, en ningún área. Por eso, muchas personas cuando dicen que, ah, es que yo aprendo y escucho música en inglés, pues se está escuchando música mientras se está manejando o mientras se está hablando con otros amigos o todo el día anda con el audífono, pero haciendo otras cosas. Pero no está en realidad estudiando. Es un recurso. Es un recurso que ayuda, sí. Pero no, usted solo escuchando música no aprende inglés. Téngalo por seguro. ¿Bien? Claro para todos y todas. ¿Cierto? Entonces, guys, tomen nota. Esto es muy importante. Friends, ¿listo? Tomen nota. Establecer metas y plazos realistas para lograr el objetivo de la nivel es importante. ¿Ok? Bueno, eventualmente, creo que va a ser un examen diagnóstico antes de iniciar el programa de formación. Crea uno para mirar en qué nivel estamos. ¿Listo? Y ahí en el entorno usted ya puede organizarse. ¿Bien? Bueno, cree un horario. Esa clase les va a ayudar para esto. Priorizar. Van a ver una herramienta súper buena. Y, bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿y cómo podemos evitar los distractores? Yo ya les di un ejemplo. Busquen un espacio cómodo, ¿cierto? Para poder estudiar. Pero, ¿de qué otra manera evitamos distracciones, chicos y chicas? ¿Qué es lo que se puede hacer? Muy bien. Muy bien, despedida a hacerles a las redes sociales. Muy bien. Y, Menard. Yo pienso que eso depende del nivel de interés que uno tenga. Porque si uno de verdad tiene interés en aprender algo, pues uno trata de sacar el tiempo, trata de concentrarse, trata de buscar cómo fue el lugar. Muy bien. Y las demás cosas, pues, me imagino que habrá tiempo para todo. Entiendo. Bueno, sí, muy bien. O sea, bueno, digamos que hay algo que las distracciones se vuelven muy, muy, muy poco efectivas cuando tienes alta motivación. Si tienes una motivación muy alta por aprender inglés, tú puedes estar en la mitad de la calle y súper concentrado en la clase y vas a aprender. Pero muy pocas personas tienen ese nivel de motivación tan alto. Sí, aquí, ¿qué me escribieron? Las redes sociales. Y aquí, si usted, digamos, está en esta clase. Pero al mismo tiempo está en otra, no sé. ¿Viendo Instagram? No, funcionará. A nivel de concentración, porque a veces no puede ser que hay procedimientos con un ordenador celular, ruido. Por ejemplo, ya son muy dispersas. Y si me pongo a otras cosas, no hay tiempo. No hay tiempo de reaccionar. Y puede que esté motivada, pero el esterno se va a afectar directamente en mi caso. Bien. Te voy a dar una herramienta que te va a ayudar un montón con eso. ¿Listo? A las personas que se les dificulta concentrarse o se distrae muy sencillo. ¿Sí? Que somos casi todos, en verdad. ¿Listo? Aquí, ¿qué dicen? A mí me queda tiempo a las 5 de la tarde. Bueno, pues a las 5 de la tarde te puedes sentar superficiosa, estudiar las clases, ver las grabaciones de las clases. ¿Sí? Pero es eso. Usted saca el espacio y el tiempo. ¿Bien? Bueno, perfecto. Vamos a ir ya, entonces, a las técnicas de estudio. Y ahora sí, vamos a ver a lo importante de la sesión. ¿Listo? Que son las técnicas de gestión de tiempo. ¿Ok? Allá me lees las por favor, Jamie. Las técnicas de gestión. Sí, creo. Hey, Nick Capó. Comodoro. Estudiado durante los intervalos de 25 minutos. Seguido de estandos cortos. Matriz de... ¿Cómo se lee? Eisenhower. Eisenhower. Especificar tareas a punto de función es importante. To do, list, como lista de tareas. Ah, ok. Hacer lista y organizar, organizar y visualizar las tareas pendientes. Perfecto. Muy bien. Entonces, mira, el primero, esta primera herramienta es, por ejemplo, es la que te recomiendo a ti. ¿Listo? Es la que te recomiendo a ti. Bueno, a ti y a todos. A ti y a todos. A ti y a todos. ¿Listo? ¿Qué es esta de aquí? La técnica Pomodoro. Yo les había mostrado esto en la clase anterior, pero no lo había explicado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la técnica Pomodoro? Consiste en estudiar durante intervalos de 25 minutos, seguidos y con descansos cortos. Esto fomenta la concentración y evita la fatiga mental. ¿Ok? Por ejemplo, digamos... Ah, bueno. Y esto les habíamos en la clase que hablamos de los temperamentos. Digamos, las personas que son sanguíneas. ¿Sí? Sanguíneas. O sea, que les gusta estar como muy activas y demás. Que les gusta estar como hablando con muchas personas. A ellas se les dificulta, sobre todo, hacer actividades que necesiten mucho enfoque. ¿Sí? O mucha concentración. Por lo tanto, la técnica Pomodoro es la mejor. ¿Bien? Se las voy a explicar en este instante. Ven acá, chicos. Yo los invito a ustedes... A que... Busquen así en YouTube. ¿Listo? Reloj Pomodoro. Dos horas. Cuatro intervalos de 25 minutos. ¿Listo? Entonces, chicos y chicas. ¿En qué consiste? Usted durante 25 minutos va a estudiar el tema que desee estudiar. ¿Listo? En inglés. ¿Listo? Ver la clase. Hacer ejercicios. ¿Listo? Cualquier tema. Pero entonces, durante esos 25 minutos, usted tiene que aislar cualquier cosa que lo distraiga. Por ejemplo, si el celular lo tiene encendido, se lo guarda en un cajón. ¿Cierto? Si usted está con su familia, no, bueno, no, busca un espacio en su habitación, en un lugar adecuado. Y esos 25 minutos se concentran. ¿Listo? Entonces, usted, cuando ya tenga todo el espacio, o sea, que fomente al enfoque, usted empieza a estudiar 25 minutos. ¿Listo? Esta técnica puede ser menor, digamos, si 25 minutos es mucho para usted, es mucho para usted, pues usted puede reducir y dejarlo en solo 10 minutos. ¿Listo? Coloca reloj pomodoro de 10 minutos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Usted se enfoca, juicioso, trabajando. Bueno, en este caso, estoy dictando la sesión, ¿cierto? 25 minutos, súper enfocado. ¿Listo? Cuando el reloj llegue a su punto final, va a escuchar lo siguiente. Muy bien. Entonces, acá usted empieza el intervalo de descanso, ¿ok? Entonces, en esos 5 minutos de descanso, no significa que saque el celular a ver Instagram 5 minutos, porque se sabe que 5 minutos se convierten en una hora. Entonces, ¿qué debe hacer aquí? En esos 5 minutos, usted puede estirarse, ¿cierto? Puede estirarse. Puede, entonces, ir a tomarse un tinto, puede ir al baño, tomar un vaso de agua, ¿cierto? Cerrar los ojos, descansar 5 minutos. Pero descansar sin nada de tecnología, ¿se va a entender? Estos 5 minutos se pasan súper rápido, súper, súper rápido, ¿sí? Cuando usted termine sus 5 minutos de descanso, ¿listo? Vuelve a sonar la alarma, ¿listo? Vuelve a sonar el reloj pomodoro. Bien, y ahora, por otros 25 minutos, usted se va a concentrar en la tarea que estaba haciendo. Estudiando la clase de inglés, estudiando haciendo los ejercicios, ¿cierto? Estudiando enfocadamente en la actividad que estaba desarrollando. Eso no solo funciona para el inglés, sino funciona para cualquier tipo de actividad que usted revise. ¿Listo? Y cuando usted termine, cuando se termine, por lo menos el primer intervalo, ¿listo? El primer intervalo, ¿listo? Usted habrá realizado 50 minutos de estudio consciente. Y de estudio muy enfocado en lo que usted esté realizando. Y esto vale más, chicos y chicas, ¿listo? Que estudiar durante 4 horas de inglés. ¿Por qué? Porque usted en una hora puede estudiar las 4, las mismas temáticas de las 4 horas. Pero lo está haciendo con un enfoque. Lo está haciendo con un super enfoque. Lo está haciendo muy concentrado. ¿Listo? No sé si a usted le haya pasado, que digamos, a usted le gusta mucho algo. Y solo con una clase lo entendió perfectamente. O solo con una sesión. O un periodo corto de tiempo. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Listo? ¿No? ¿No? No sé si. No sé si. Bien. Bien. Es porque ustedes lograron algo que llamaban el super enfoque. ¿Listo? El super enfoque es esto. La técnica Pomodoro logra eso. Que usted en una hora se vuelva muy productivo. ¿Vale? Por ejemplo, digamos, algunos que estuvieron en la universidad. O que, bueno, los que fueron alguna vez al colegio. O estuvieron en una capacitación. Yo sé que ustedes alguna vez han sentido que han perdido mucho tiempo. Por ejemplo, una capacitación de 3 horas. Donde el contenido lo podían ver en media hora. ¿Cierto? Eso lo hacen a través de la técnica Pomodoro. Entonces, por ejemplo, digamos, esta clase grabada. ¿La ven una hora? ¿O la ponen más rápida? ¿La velocidad más rápida de esta clase? La ven más rápido y hacen unos ejercicios. ¿Listo? Y estudiaron una hora de inglés. Súper enfocados. Entendieron todo. Porque no estaban distraídos por las redes reales. Por la familia. Por el contexto. ¿Cierto? Descansaron 5 minutos. Y al finalizar, volvieron a estudiar. ¿Listo? Completaron 50 minutos de estudio eficiente. Que vale mucho más que 4 horas de clase. Con los amigos atrás. Con la bulla. Que no sé qué. Si es de más. La distracción. No tiene sentido. Entonces, va perdiendo un montón de tiempo. ¿Sí? Y está siendo muy poco productivo. Es la cuestión. Y esa es la diferencia. Sobre todo en las personas que tienen más éxito que otras. Que las personas que tienen más éxito. O que logran más resultados. ¿Sí? Que tienen muchas actividades. O que, por ejemplo, digamos. Hay personas famosas. Que son como violín. Y son músicos. Empresarios. Cantantes. Artistas. Son como 10 profesiones. Ellos tienen las niñas 24 horas que usted y yo. Lo que pasa es que ellos. Evidentemente. Conocen otras estrategias. Esta es una de ellas. Se enfocan. Sacan. Terminan una actividad. Y se desempeñan luego en otra. ¿Listo? ¿Sí quedó clara la técnica Pomodoro? ¿Sí quedó clara la técnica Pomodoro? ¿Sí quedó clara la técnica? ¿Sí quedó clara la técnica? ¿Sí quedó clara la técnica? Les voy a compartir aquí. El enlace de la técnica Pomodoro. Para que la utilicen y la apliquen. ¿Listo? Bien. Esta es la estrategia más sencilla. De hecho, chicos. ¿Listo? La más fácil de utilizar. Bien. Vamos a explicar la siguiente. ¿Listo? Que se llama la matriz de Eisenhower. ¿Listo? Esta es muy buena. Pero requiere un poquito más de disciplina de la persona. ¿Listo? Porque es para las personas que les gusta planear. ¿Listo? Miren aquí. Entonces, la matriz de Eisenhower. Que clasifica las tareas según la urgencia. E importancia. Permite establecer prioridades de manera efectiva. Entonces, por ejemplo. No sé si a ustedes les ha pasado que. Tienen varias cosas que hacer en el trabajo. ¿Sí? Muchas cosas que hacer. Porque en el trabajo hay muchas cosas que hacer. Y usted fue súper juicioso. E hizo varias cosas. Tan, tan, tan. Todo el día trabajando. Enfocado. Enfocada. Tan, 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 tan. Y al final su jefe lo regaña. Porque no envió un archivo. ¿Sí? O lo llama la atención. Porque no envié el correo que tenía que enviar. Y usted dice. Pero es que he estado trabajando todo el día. Sí. Sí. Usted ha estado trabajando todo el día. Pero no ha priorizado lo más importante. ¿Sí les ha pasado alguna vez? O no les ha pasado ninguna vez. O no trabajan. Porque también puede pasar. Y hace poco. Hace poco. Listo. Entonces, la matriz de Eisenhower. Que es esta. Es un cuadrito. Que les voy a explicar. Es muy sencillo. Miren aquí. Entonces. Es una matriz de priorización. De Eisenhower. Entonces. Priorizar. Viene pues. Significa. Efectivamente. Que es. Destacar. ¿Cierto? Resaltar. Aquello que es. Que tiene. Una prelación. ¿Sí? O que es más importante. Que otra cosa. Si es sencillo. ¿Listo? Entonces. Vean acá. Tenemos aquí. Algo que es importante. Algo que no es importante. Y lo que es urgente. Y lo que no es urgente. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya? En el instante. O en el trabajo. Por ejemplo. O en el caso de estudiar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Listo? Entonces. Es lo que tiene que ser resuelto ya. Por ejemplo. Ese correo. Por el que lo regañaron a usted. Eso es lo primero. Que se debe hacer en el día. Lo primero. Por ejemplo. Digamos. Si usted tiene que. Sigamos. Si está estudiando inglés. Y mañana es un examen. Pues tiene que estudiar sobre ese tema. No tiene que hacer. O escuchar audios de listening. O irse a hablar con personas. No. 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 Usted tiene que enfocarse en lo que tiene que hacer. Que es estudiar esa temática. Es lo que usted tiene que hacer. Es lo importante. Y aparte de eso. Es urgente. O sea. Es ya. ¿Ok? ¿Cómo usted sabe? Pues usted. Usted. Escribe. ¿No? La cantidad de cosas que tiene que hacer. Y usted dice. Uy no. Si no hago esto. Me regañan. Si no hago esto. Hay consecuencias. Esto es urgente. ¿Bien? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. De esta matriz. ¿Listo? Ahora. El segundo cuadro es. Algo que es importante. Pero no urgente. Por ejemplo. En el ejemplo que les hice. ¿No? Todo el día trabajando. Súper enfocado. Súper disciplinado. Pero. Te regañaron al final. Porque no enviaste un correo. Es decir. Que todo lo que hiciste. Era importante. Pero no era urgente. ¿Cierto? Entonces. Eso tiene que ser resuelto. Pero puede esperar. Como por ejemplo. Responder correos. ¿Cierto? Hablar. No sé. Organizar. Archivar. Organizar algunas cosas. ¿Cierto? Eso puede esperar. Eso no lo tengo que hacer ahora. Lo puedo hacer después. ¿Bien? Pero es importante. Porque si no lo hago. Se vuelve urgente. Entonces. Por ejemplo. El ejemplo perfecto. Es la tarea que nos dejan en la universidad. Una tarea que nos dejan en el trabajo. Aquí también. La tarea que les deje aquí yo. ¿Cierto? Se las dejo hoy. Que es para. Entonces. El martes. Por ejemplo. De la siguiente semana. Pues dice. Pues. No lo planeé. Usted no lo planifica. No lo planifica. ¿Sí? Y como esto es. Como la tarea es importante. Y usted no lo planificó. El mismo martes se acuerda. Y se le convierte en una tarea urgente. Y eso es lo que le pasa. A la mayoría de las personas. Que están corriendo. Porque. Todo lo que tenían que planear. Lo dejan para el último día. Y todo se vuelve urgente. Por eso no acaban. Si tiene sentido. No tiene sentido. Lo que les digo. Muy bien. Ahora vamos con el cuadrito de abajo. ¿Listo? Sí. Me ya que bien. ¿Tienes una duda? ¿Duda? No sé. No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es. Bien. Entonces acá chicos. Lo. No importante. Y urgente. en este caso se delega se le da a otra persona para que lo haga se le puede confiar a otras personas o cosas que son muy comunes por ejemplo te llegó como una llamada del banco una llamada del banco es que queremos darle una información importante no sé qué parece urgente porque es una llamada pero es del banco te van a ofrecer algo que tú no necesitas o sea no es importante parece urgente es urgente porque te están llamando entonces tú contestas pero no es importante porque te están ofreciendo una tarjeta de crédito que no necesitas holgar no es importante lo delegas lo dejas para señorita llámame en tres horas ¿sí? ¿bien? y lo último es ¿o sea que puede ser una como una posibilidad de una oportunidad voluntaria? explícame oportunidad voluntaria no entendí eso o sea como si ejemplo como tú dices el banco te llamo y todo es como una oportunidad que a ti te dan para aceptarla o puedes ponerla para otro tiempo es algo que puedes posponer pero que en tu momento te saca de la concentración parece urgente sí parece urgente un ejemplo también es por ejemplo si estás con unos amigos en el trabajo y dicen vamos a tomar un tinto ¿sí? parece urgente porque estás aquí venga le tengo que contar algo el chisme ¿eso es importante? no ahora después me lo cuenta después en el break me lo cuenta más adelante ¿listo? entonces ahí estás delegando esa actividad o cuénteselo a otra persona ¿sí? las personas que ya tienen secretarias y más personas a cargo es como comunícate con mi secretaria que ya te ayuda ¿sí? ¿sí quedó claro este? ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que quedemos claros y lo último es algo que no es urgente y no es importante y eso se tiene que eliminar ¿no? que es evitar gastar tiempo con esto vean aquí este ejemplo rápidamente miren entonces ah bueno aquí el título tapó un poco pero algo que es importante y urgente son las fechas límites crisis y problemas que ocurren ya ¿vale? y metas personales claro es muy urgente tienes que hacerlo ya en este momento por ejemplo digamos que tienes la meta de tomar todos los días un litro de agua y no has tomado agua en todo el día lo puedes hacer es urgente y es importante para ti ¿listo? bien aquí estas cosas cosas que son importantes pero no son urgentes como relaciones como hablar con personas etcétera ¿cierto? planificaciones como decía anteriormente planificar ¿cierto? y crecimiento personal es como cosas que vas a planear para ti ¿listo? mira aquí cosas que no son importantes pero son urgentes las interrupciones eso quería decir esa era la palabra que le encontraba interrupciones te interrumpen con una llamada te interrumpe tu amigo ¿cierto? reuniones ¿sí? que bueno en el caso del trabajo te invitan a reuniones que no tienen que ver contigo o con tu área ¿para qué ir a esa reunión? ¿sí? impie tú en el trabajo bueno ese no tiene mucha relevancia aquí pero es como cuando te exigen cosas tú dices no estoy ocupado ¿sí? parece urgente porque te interrumpe o es no es urgente porque te interrumpe pero no es importante ¿listo? para tus objetivos para lo que tienes que hacer ¿listo? y finalmente algo que no es importante y no es urgente son las personas como vamos a la fiesta hoy es viernes pero usted es viernes y usted mañana trabaja tiene que hacer un informe y le están invitando a una fiesta eso no es urgente y tampoco es importante y la persona a veces va a la fiesta ¿ve? entonces ese es un ejemplo momentos momentos neutros no sé ¿sí? como qué aburrimiento vamos a darnos una vuelta o sea sí porque sí no ¿bien? o descomprensión bueno esta palabra así en este caso pues está como fuera de contexto ¿sí está claro chicos y chicas? más o menos cómo priorizar las tareas que ustedes tengan en sus vidas ¿this is key guys? eso es súper importante voy a tomar un pantallazo eso es muy importante tomar un pantallazo esta es mejor ¿listo? no es incomprensión incomprensión pero no entiendo bien honestamente no entiendo bien aquí no entiendo la palabra en este contexto la palabra incomprensión ¿listo? perfecto eso es chicos y chicas a veces es esta digamos este tipo de de priorización para las personas que les cuesta decir que no es un salvavidas total ¿sí? porque cuando usted tiene claro lo que tiene que hacer usted puede decir no sin sentirse mal porque usted simplemente sabe que tiene que cumplir eso claro usted puede ir a usted puede ir a la fiesta y puede ir a a salir o puede ir a tomar un tiempo claro que sí usted ¿qué hace con todas estas cosas que no son urgentes ni importantes? las planea usted dice voy a hacer voy a hacer todo lo urgente planifico lo que es importante y al final voy y hago lo que no es urgente y no es importante como ir a a bailar ¿sí? si no lo es para usted claro ¿sí? y así sucesivamente entonces si usted maneja esto believe me guys escríbanme chicos you will be organized van a organizar un montón se van a organizar un montón a ustedes mismos ¿listo? bien claro ahí ¿cierto? ¿les gusta esta herramienta o no les gusta esta herramienta? bien vamos a ver la siguiente esa es la última herramienta chicos ay no conclusiones no falta una más ah sí faltaba el to-do list ¿listo? falta el to-do list ¿qué es el to-do list my friends? ¿dónde puedes hacer un listado de tareas y después puedes empezar a priorizar por textos por urgencia exactly sí ay no coloque la lista del to-do list bien el to-do list my friends is that es eso exactamente creo que ahora la diapositiva sin querer ¿listo? el to-do list my friends son las listas de tareas la clásica lista de tareas que se dice ¿qué voy a hacer hoy? se hace las cosas ¿listo? y usted poco a poco empieza a check ¿listo? usted entonces empieza a darle visto a las actividades que hizo durante el día es una o sea si usted por ejemplo mi recomendación para ustedes chicos si usted quiere ser una persona un poco más productiva una persona que quiere tener más resultados o se quiere enfocar más que son unas habilidades súper buenas y lo quiere orientar al inglés también porque en inglés es uno de los objetivos empiece con dos cosas desde mi punto de vista la primera la lista de tareas el to-do list ¿listo? el to-do list es escriba todo lo que va a hacer durante el día ¿qué voy a hacer hoy? x y cosas y la va marcando eso es para nivel 1 digamos el nivel 2 ¿listo? es como cuando usted vaya a hacer esa actividad por ejemplo una de sus listas de tareas es estudiar una hora de inglés estudiar una hora contabilidad estudiar una hora inversiones en los mercados financieros estudiar una hora cualquier cosa música whatever ¿sí? entonces lo hace en la lista ¿cierto? luego coloca el reloj pomodoro y empieza a estudiar ¿listo? cuando termine viene a su lista de tareas viene a su to-do list y lo checa termino ¿listo? ahora cuando usted ya tenga más nivel más experiencia ya se acostumbre a hacer listas ahora sí aplique la matriz de NC-Hower ¿listo? ahora sí priorice porque es el problema de las listas de tareas que usted hace una lista de tareas y empieza a hacer todo pero no sabe que es importante y urgente urgente o no sabe que es importante y no se preocupa dime Jimmy por lo tanto a mí me funciona la lista de tareas dejarlos por ejemplo por áreas laboral y en todo y así corresponde a quien se debe dirigir y fechas por ejemplo marco si hoy voy a dejar un colorcito y si me quedan cinco días tanto y así ya me permite a mí apenas se denso el color lo relaciono a esta forma ya sé que eso lo debo hacer y es lo principal ¿de qué colores manejas? ¿de qué colores manejas? ¿de qué colores manejas? ¿de qué colores manejas? azul para las cosas que son hoy para las verdes que son veinte treinta días porque pues las las proyecto también en un mes y rojo lo que está en un gelo por aquí es perno interno no estoy haciendo ok bien sí 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 excelente eso está muy bien eso es como más para allá el control de tus cosas ¿cierto? de tus actividades sí sí eso está bien muy bien bien chicos y chicas ¿qué tal? si parece si es útil lo que se les va a ir dando si le ven útil y a eso chicos y chicas ¿qué es? perfecto listo chicos muy bien look my friends bueno este temita es cortico ¿listo? decía ahorita les voy a dar algunas conclusiones sobre este tema bien otra forma que les quería comentar también no la quise colocar porque pensé que da mucho pero hay un concepto que se llama en inglés se llama aggregation of marginal gains que significa como agregar como agregar por pequeños márgenes ¿listo? agregar por pequeños márgenes ¿listo? ¿y en qué consiste eso? bueno eso viene en un concepto de ciclismo de hecho no sé los que le gustan ciclismo del Team Sky como el del equipo Sky se llama ellos desarrollaron una metodología que se llamaba aggregation of marginal gains entonces es agregación de ganancias marginales y eso consiste en que por ejemplo las personas quieren mejorar un 100% en un día cambiar todo así de la noche a la mañana ¿sí? it's so difficult es muy difícil nadie lo logra ¿sí? es muy difícil que una persona logre no sé un un 50% de avance en inglés en dos clases ¿no? entonces este concepto antes de leer las conclusiones chicos y chicas ¿listo? consiste en ser un 1% mejor en el área que usted quiera ¿sí? por ejemplo si usted todos los días si usted todos los días estudia una horita ¿sí? inglés ¿cierto? al final del año usted ha estudiado 366 horas de inglés que eso tiene muchísimo potencial ¿usted cree que es más fácil sacar una horita al día ¿cierto? que estudiar no sé durante cuatro meses cuatro horas por ejemplo ¿sí? si dividimos esas 366 horas ¿bien? entonces ese es otro concepto chicos y chicas que ustedes pueden hacer ¿no? poco a poco van mejorando ¿sí? la cantidad de van mejorando poco a poco una habilidad hasta que a largo plazo al final de tiempo logran el objetivo aquí por ejemplo ¿sí? entonces así logramos cambios ¿cierto? hacemos pequeños cambios ¿cierto? en nuestros desempeños en nuestro desempeño y ese es el objetivo final ¿no? el aggregation of marginal gates ¿listo? ¿ya está claro cómo funciona? les vamos a dar un ejemplo rápidamente aquí con mi experiencia y ya terminamos la sesión ¿sí? al comienzo muy comienzo de hecho eso fue en pandemia chicos y chicas al comienzo de todo este proceso antes de iniciar con el proyecto de English Arts y demás pues yo les había dicho que yo era bastante procrastinador que a mí me costaba mucho enfocarme etcétera etcétera porque es verdad y me costaba muchísimo entonces lo que yo hacía era que todos los días en un papelito por ejemplo dependiendo de la habilidad que quisiera desarrollar en ese caso estaba estudiando o sigo estudiando inversiones en los mercados financieros entonces yo solo tomaba un papel y escribía media hora cinco minutos veinte minutos escribía veinte minutos que fue el tiempo que estudié ese día ¿bien? al otro día ponía otros veinte y un minuto al otro día treinta minutos ¿sí? al final de la semana lograba un total de más o menos tres de tres a seis horas de estudio ¿sí? en una semana eso es un montón y poco a poco semana tras semana se fue acumulando 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 y usted fue mejorando 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 ya no hacía veinte minutos sino hacía una hora ¿cierto? ya después de un año ya no hacía dos horas sino hacía una hora sino hacía dos horas tres horas y ya al final usted ya tenía la habilidad entonces esa es mi recomendación que les hago a ustedes para que lo puedan hacer también con el inglés si a ustedes les cuesta mucho estudiar inglés por ejemplo pues el reloj el reloj pomodoro decía veinticinco minutos estudié diez minutos diez minutos descanse cinco diez minutos descanse cinco ¿listo? y eventualmente usted va a lograr el resultado ¿bien? perfect guys listo chicos y chicas entonces vamos a leer la conclusión y con eso terminamos ¿me ayudas a leer por favor la conclusión aquí Jamie? en resumen una buena gestión del tiempo es fundamental para los estudiantes de inglés permite aprovechar al máximo el tiempo de estudio para realizar las actividades de manera eficiente y reducir el estrés implementar estrategias como establecer metas crear un horario de ejercicio en fin de vista de los estudiantes pueden mostrar una gran victoria en el rendimiento del producto y el progreso en el aprendizaje del mundo comienza a gestionar tu tiempo de manera efectiva y observa cómo mejor la experiencia de aprendizaje perfecto listo chicos ¿qué tal? ¿les gustó o les gustó la sesión? yes thank you so much yes thank you so much vean chicos les voy a mostrar esto antes de terminar excellent me alegra mucho que les haya gustado vean chicos look at here vean aquí vean no es mentira lo que les digo así se pueden ver aquí no se puede ver ahí se puede ver está al revés es que no le puedo dar mi rueda no le puedo dar mi rueda pero digamos aquí dice que es esto fue el 21 del 01 del 2021 a ver si puedo voltear esto la la cámara pero entonces hay ¿qué les voy a mostrar aquí chicos? que digamos en ese entonces en ese entonces yo no era tan ordenado en el 2021 yo no era tan ordenado hace dos años más o menos pero yo lo que decía era que trataba por lo menos de hacer una parte de una parte de no se ve bien pero vean chicos por ejemplo digamos acá dice que estudié hice una hora de training que era lo que estaba estudiando y una hora de gimnasio y esto no sé qué es esto perdón mi ecografía es terrible pero por lo menos la CIA acá tengo más hojitas tengo un montón de hojitas ¿sí? y porque les digo que eso funciona porque al final si se logran los resultados miren esto fue en el 2020 acá dice el 2020 ¿cierto? y acá dice las actividades hice una hora de IELTS que estaba subiendo por un examen internacional hice una hora de hice acá exercise hice ejercicio y aquí por ejemplo digamos aquí me enfoqué mucho y hice como dos horas no sé de estudios de training ¿bien? y eso fue en el 2020 ya hoy en día no lo hago porque usted lo hace si fue en el 2020 tengo un papelito que hice en el 2021 le hice como dos años seguido porque me costaba pero al final de usted hacer el proceso o varias veces you get it usted lo logra ¿listo? entonces that is my recommendation esa es mi recomendación put that into practice ponganlo en práctica and you will see the results y va a ver los resultados ¿listo? do you have any questions si tienen alguna duda pregunta comentario que quieran hacer tell me later tell me later Richard buenas noches yo tengo una preguntita ¿cómo va a ser el proceso con el número dos esto ¿cómo van a ser los métodos de entrega de trabajos qué tipo de trabajos o cuántos trabajos vamos a hacer alright guys listen just to finish para terminar recuerden que el programa gratuito en inglés nivel pre a 1 o sea desde 0-0-0 vamos a iniciar el día 27 de julio a las 7 de la noche eso se me olvidó comentarles entonces that day es el día vamos a iniciar ya como con inglés el próximo jueves y el jueves que viene voy a seguir dando clases de este como contenido de valor ¿cierto? información que les puede servir todo eso que les estoy enseñando es para que ustedes lo apliquen para el siguiente programa ya les expliqué qué temperamento tienen ¿cierto? estrategias de tiempo y técnicas para estudiar mejor vamos tres temáticas y el 25 de el 25 de julio voy a explicar sobre crear hábitos en inglés entonces todos esos temas ustedes que van a hacer los van a aplicar al programa de formación gratuito ¿listo? y así pues van van aprendiendo es que ese es el objetivo que ustedes aprendan en inglés ¿listo? bien guys eso sería todo por la clase del día de hoy ¿qué les gustó? ¿crees que te gustó? ¿crees que te gustó? sí 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 bien el 27 de junio empezamos en inglés en formación tranquilos que para darles inglés es lo que hay ¿listo? pero esos temitas son muy importantes ¿listo? muy muy importantes perfect guys chicos so see you later los veo después ¿listo? have an excellent night thank you for being in class guys see you later my friends ¿sabes? ¿sabes?